¿Qué me parece lo que ha dicho Sánchez? Yo creo que ha estado correcto, es decir, ha dicho lo que tenía que decir. Hombre, no ha censurado las palabras de su vicepresidente, que parecen un poco inapropiadas, ¿no? Ya, pero vamos a ver, yo creo que es que las ha despreciado, sinceramente. No, pues se ha iludido las preguntas. No, bueno, yo, en mi opinión, él, cuando ha dicho que hoy más, o por lo menos me ha parecido entenderle, que hoy más que nunca se necesitan instituciones fuertes y estabilidad, y que siendo el presidente del gobierno no va a haber ningún cambio y que garantiza el actual régimen constitucional, es lo que me ha parecido decirle, yo creo que eso es una forma bastante clara de despreciar las gilipolleces, con perdón, que han dicho su compañero de gobierno, que lo tiene ahí ya, pues porque bueno, es que, pero vamos, que cada día que pasa y a medida que el tsunami económico nos vaya inundando, ese personaje va a contar menos. Y yo se lo digo hoy aquí, yo creo que dentro de unos meses veremos a todos los ministros de Podemos, o a casi todos, porque hay alguna que se salva, hay alguna que se salva, a mí Yolanda Díaz me ha causado muy grata, y no descarto que sea la nueva líder de Podemos en un futuro, probablemente es que Pablo Iglesias hasta desaparezca del gobierno de Sánchez, y no podrá hacer absolutamente nada para impedirlo, nada. Borja.